En esta semana en la ciudad de Santa Cruz hemos reportado, registrado temperatura mínima de 14 y la máxima de 31. En la zona norte hemos registrado 12 grados la mínima por Palmarito de la Frontera, la zona de San Ignacio y aproximadamente 34 la temperatura máxima. Para la zona de la Chiquitanía se han registrado temperaturas mínimas de 14, 9.3 grados en Chiquitanía, en Santiago y la máxima de 34, 35 grados. Para la zona de los Valles Gruseños se han registrado mínimas de 5.9, máximas de 26. En lo que respecta al Chaco se han registrado temperaturas mínimas de 6.5 y máximas de 33. Hemos tenido mañanas templadas y en las tardes ha elevado un poco más la temperatura. En lo que respecta a lluvia, prácticamente han disminuido considerablemente. La máxima lluvia se registró en Yapacaní de 32 milímetros, posteriormente Santa Cruz 6.2 milímetros, en lo que va en la Chiquitanía 6.2 milímetros, en los Valles Gruseños 6.8 y en lo que es Cordillera o el Chaco prácticamente no se registraron lluvias. Respecto al pronóstico que se tiene para este fin de semana, se muestran vientos de dirección sur que cambiarán a dirección norte ya este día, este fin de semana, el día domingo. Con cielos parcialmente nublados, sin probabilidades de lluvia, vamos a registrar temperaturas para la zona de los Valles Cruceños este fin de semana, mínimas de 12 y máximas de 21. Para la zona de la Chiquitanía, aún registraremos mínimas de 18 y máximas de 32. Para el resto de las provincias, este fin de semana y en la ciudad de Santa Cruz, vamos a registrar mínimas de 17 y máximas de 25, lo que marca que tendremos el fin de semana prácticamente todavía mañanas frías, un poco frescas y en las tardes va a ser bastante calor. Para la próxima semana, ya tendremos bien marcados los vientos de dirección norte, con ráfagas considerables que se presentarán al terminar la semana. Se van a alcanzar principalmente entre jueves y viernes de la próxima semana hasta 80 kilómetros por hora en Cordillera, 65 kilómetros por hora en lo que es Andrés Ibáñez, la ciudad de Santa Cruz y Guarnes. Los cielos estarán prácticamente despejados sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas a registrar la próxima semana estarán entre mínimas de 15 y máximas de 30 para la zona de los Valles. Para la zona de la Chiquitanía, vamos a registrar mínimas de 24 y máximas de 36 grados. Para el resto de la provincia y para la ciudad capital, en Santa Cruz de la Sierra, esperamos registrar mínimas de 21 grados y máximas de 34. Lo que nos plantea el pronóstico es que prácticamente tendremos una semana con bastante calor la semana entrante. ¡Gracias! ¡Gracias!